Tiene que hacer tijeras, cuando voy a hacer tijeras ¿Quién arranca? Mira, mira, mira ¿Verdad? Hacete la vida ahí Ponete un recuarto Yo estoy probando ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? ¿Como es? ¿Como es? ¿Quién es que un nigga manos en el lobby? ¿Verdad? ¡Fijate! 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 ¿Quién arranca? ¡Fijate! Víctor Víctor Por eso Pero no tenemos como irlo a verte bien Osea, así como no, no trago mas que Esa altura, aunque me trague porque no tengo que Cambio Me parece que este no se controla Vos te comés el pepino y en el culo te ponés la zanahoria Como dijiste que querías verdulería Para comerme el choto y sentir una sandía Es el gusto, vengo así y disfruto La paliza que te estoy dando en este minuto Pero este puto lo ejecuto Porque es un jeque puto Como diría el papo, pero el papo ya te lo rompí Vengo con rimas que te corto con el bisturí ¿Para qué mierda saliste? Tu vieja dijo, ¿para qué mierda lo parís? Sos un aborto, hijo de puta Vengo con rimas que aquí con matas te disfruta Este es mi choto y mi panza Y chupándolo quiere hacer una ensalada de fruta ¡Oh shit! ¡Oh shit! Te amo, te amo 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 Te degollé uno que no tiene cuello Y seas un desgollado Me parece que a chupar chota estás acostumbrado Porque se la chupás a Godie, a Gonza Y también a todo lo que tenés a tu lado ¡Wow! Te culo, te quedo a su lado Ey, ey, ey No sé qué dijiste, si no lo arranco en empezar No te escuché porque no me tenía ganas de decirte lo que siento A ver, dijiste de mi vieja que la cogieron O sea, vos saliste ahí, no tenés pretendiente Lo que vos naciste y tampoco como naciste bien Si vos sos un feo, vos sos un feto Me dicen que no sientes crudas y ni ven o tenés mi cuello O sea, así como lo empezamos bien No tenés como estructura, estructura pura Las cosas que nunca curan en la vida No tenés que tener procedimiento Hablas bien del aborto, orto Momentos que no se entiende Hablas bien de chupas, picas y borrositas Estás con los dientes Así, el sitio va a ser que lo sientes bien No tenés momentos y lo siento más feo Te hablaste de los momentos que tenés con mi amigo Por lo menos están conjuntos, no sé por qué no se digan ¡Echo! ¡Una hora contra tres, dos, uno! Yo soy para chocar una pija con los dientes ¡Ja, ja!